amigos y bueno pues estamos desde el pico ribera sport arena donde estamos a minutos para subir al escenario donde se presenta banda ms la mejor marca de botas wild west boots como siempre dando muchos obsequios en el pico ribera sport arena su amigo el mono aquí estamos hoy tenemos un invitado especial aquí al escenario yo sé que en gusto se rompe en géneros y precisamente por toda la gente les queríamos anunciar y hay boletos ojalá y ahorita ahorita viene la cámara donde está la pinche chiva que siempre me dan la oportunidad de venir de metiche hacer escándalo gracias chavos oye nadie lo invitó pero llega y solo se invita oye tenemos unos regalos gracias por siempre apoyarnos y siempre darme chance de subir al escenario su amigo el mono aquí estamos y bueno pues arriba el américa ahí estamos ¿quién fue? ahí está mi jefe mira ahí está el Joe Joe Michael Joe Michael mi jefe donde también me dan ¿dónde están? ¿dónde están los jefes? ahí les voy a caer no podemos mencionar dónde porque me corren ahorita pero mi jefe Joe Michael oye salud a toda la gente que nos acompaña buenas noches gracias por darme la oportunidad de estar aquí arriba y bueno pues regalando algunos obsequios de ya saben la mejor marca de botas wow gracias chavos y la noche que bárbaro salud eh salud joven no los había visto también hombre por ahí bienvenido usted hasta Viena órale hoy también en la silla de hombres claro se cree bueno pues vámonos échale para el chile vamos y 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